Mira, yo te voy a amar como sea, contra viento y marea, canta el coro Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, ese a mi piel la que te confiese quien soy Bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteré Ella no tenía todo, belleza, inteligencia, juventud, ¿y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción, mira tú que complicación con su corazón Ahora sé que se siente sola, perdida, en un laberinto sin salida, en una doble vida Que hacerme un problema nena, pa' que vea que no sé si te prefiero, malabuena Quiero tus manos tocando mi cuerpo Voy a abatarte mami, yo quiero ser tu dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, ese a mi piel la que te confiese quien soy Bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteré Ahora rega, apareciste en mi vida Y no sé si eres la mujer que amo o eres la mujer que amé Estás jugando con mi mente, yo entre la gente Sintiéndome algo diferente de repente Tírate pa' en medio de la pista pa' que veas ¿Cómo me pongo si te doy nea? A ti te gusta que te vean y yo te amo como sea Vamos pa' lo hondo antes que vaguen la marea Quiero tus manos tocando mi cuerpo Voy a abatarte mami, yo quiero ser tu dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, ese a mi piel la que te confiese Y eso, bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y eso, bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Mira, y otra vez, y otra vez Hasta mañana, mama Pa' que desaparezca el frío que hay en tu alma Tú sabes, pasiones, impresiones Es que se me coló en la piel Si te sigues moviendo de esa forma, creo que hoy duermo contigo Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Tú verás que rico Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteres quién soy Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteres quién soy Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo